Prohibido lanzarte en contra de los que te causan dolor, acepta la experiencia, siente las heridas, es parte del tener relaciones, solo reitero, escoge bien a quienes te rodean, no abras tu corazón a todos ni a cualquiera, sé selectivo y de esta manera estarás construyendo tu propio blindaje, pero recuerda aún el chaleco antibalas te deja heridas ante el menor proyectil. Soy Adriana García. ¡Gracias!